Música Pero que esta pasando aca? No se entero, parece que este banco No puede ser Así me corrió el régimen Oiga jefe, se olvida la valija Apareciste, apareciste, apareciste ¡Fuga! ¡Basura! Me vas a tener que devolver banco por banco ¿Qué pasa? ¡Eso es el del banco! ¡Se ha muerto, loco! ¡Vamos, por favor! ¡Vamos, por favor! ¡Vamos, por favor! ¡Torro! ¿Pero qué pasa? ¿Por qué tanto escándalo? Los veedores Cuando se supo, se produjo la corrida Y ahora todos quieren sacar su plata Bueno, pero esto hay que pararlo ¿Y cómo? Usted me pregunta, usted es el técnico Está saltando todo, Bonifatí ¿Pero todo qué? Era todo legal, todo por escrito Puede pasar lo peor Este banco es una cáscara vacía ¿Y los contactos que tenía Arteche? Se cortaron Arteche la peleó hasta las últimas ¿Pero qué peleó que se estuvo conmigo en Mendoza hasta esta mañana? Desde el viernes que no hay nada que hacer, Bonifatí Pero no puede ser, licenciado Estamos abriendo una sucursal en Nueva York ¿Qué? Era todo grupo Arteche se estaba rajando Arteche la puta madre que te parió ¿Y ahora quién se hace cargo de este balurdo? Usted Y el resto del directorio, si los encuentra Bueno, busquemos algo, alguna combinación Yo soy un contratado, Bonifatí ¿Más qué contratado? Usted me traía todos los papeles, estaba en todas Yo no soy dueño de nada No firmé nada Perdón, licenciado ¿Dónde dijo que estaban los libros rubricados? Yo los acompaño No acompañas a nadie, basura No te vas a lavar las manos Porque yo te encargo ahora mismo ¿Para callarte? No me callo nada Si yo afané Si me tiré a ver una lata, él también la metió La cuenta de gasto, Bonifatí La imagen nueva, Bonifatí Afanar Me hicieron afanar Papá, por favor Tienen que llevar a mí preso De acuerdo, vamos A él también llévenlo Basura Te quería salvar solo Vas a caer conmigo Pero papá, por favor No soy ningún imbécil No soy ningún imbécil Papá Hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Muy bien Ya lo revisaron en la guardia El pastel de carne lo podés comer con fiambre Te lo hizo Feli Gracias Pero comelo, no lo repartás Mirá la cara que tenés Está flaco, viejo La pasta frola te la hizo a tu sueguita Todavía no te perdonó Pero le da lástima por tu mujer También Cómo nos cagaste a todos A tu propia familia La guita de la guita Cash, cash Hazé todo el líquido que podás Pero digo yo ¿Por qué no te olvidaste Que todo podía ser una trampa? Y Lucho, ¿cómo está? ¿Lo viste? ¿Cómo se lo viste? ¿No viene? Ah, consiguió trabajo Ingresó a la facultad No debe tener tiempo Pero anda bien el pibe Anda bien Para los jóvenes de hoy No hay que preocuparse Mira Patricia Patricia es un ejemplo Mirá, vos nos hundiste a todos, ¿no? Pero con Patricia estuviste genial Eso de ponerla a laburar con Arteche Fue una idea bárbara Qué grande es este Arteche, viejo Otra vez se levantó Se está morfando a Nueva York Y la Patricia de oro Todos los meses manda el cheque Cash, cash Para la familia, ¿eh? Me alegro, Rubens Muy bien ¿Qué muy bien? Son dólares, viejo Ahora que se fueron para arriba Encima hacemos negocio Mirá ¿Cómo va a llover? Bueno, querías hacer todo líquido Ahí tenés líquido Cortála, Rubén Viniste nada más que a ver lluviarme No, hablo en serio ¿Sabés cómo le viene esta lluvia al campo? ¿Vos tenés campo? No Pero está el país La cosecha, viejo Con una buena cosecha nos salvamos todos ¿Cómo suele? Ay, va, Gasell Dios es argentino ¿Qué? ¿No me crees? Dios es argentino No, hablo en serio No, hablo en serio